Pero a mi destino sí le pusieron un inyección, le pusieron un inyección. Aunque muriera como una bestia radiando de dolor. Vamos a aumentarte la dosis de morfina, te lo prometo. Es mentira, es una puta mentira. Voy a morir como un perro cariejero, como un puto perro vagabundo. Es mentira, joder, es mentira. Como los helicópteros. ¿Qué helicópteros? Las películas de negociadores. El negociador siempre promete al secuestrador un helicóptero para poderlo ir. Pero al final nunca es cierto. ¡Pero eso es en las películas! ¡Qué joder! Al menos en las películas meten cerveza y piden pizza. ¿Quieres que pidamos? Ven, ven, dime cómo te gustan. Las mujeres con los ojos verdes. Mira, las pizzas. De tres quesos. De tres quesos. Joder, pizza. Voy a comer pizza, ¿no? Como pizza desde... Desde que me quitaste el gusto. Pues ya era hora. Voy a pedirles. Venga, y las vamos a remojar con unas cervecitas, ¿eh? ¿Qué te parece? Me parece que con la quimio no puedes tomar alcohol. Carajo, la quimio. Tú y yo nos vamos entendiendo, ¿no? Pues eso lo vamos a celebrar, hombre. Venga. Pide una de tres quesos, tamaño familiar y seis cervezas. Estoy hasta los huevos de la merluza congelada con ensalada que me ponen para la cena. ¡Ach! Y las cervezas de botellín, que yo odio beber en lata. Hoyos verdes son traidores. Sí, sí, todo bien. Azules son mentideiros. No, no, es que canten. Es que están nerviosos. Los negros y castañados. No se encuentran sus emociones. Los negros y castañados. Firmes son. No, no, por el momento nos quieres saber. Verdadeiros. Sí, todo se va a resolver. Hoyos dos meus amores son. Estamos dialogando. Oye, mira. El paciente quiere que le suban un par de pizzas y dos cervezas. ¡Que el paciente quiere que le suban un par de pizzas y dos cervezas! ¡Seis! Seis cervezas. Y de tercio. Nada de quintos. ¡Ach! Y sin abrir. Y luego le echan somníferos dentro. Ya lo has oído, ¿verdad? Los abré yo, si me he visto todas las películas de negociadores. Haz que los suban, por favor. Obrios negros son traidores. Sí, todo bien. Gracias. Azules son mentideiros. Ahora te voy a recordar. Os negros y castañados. Os negros y castañados. Son verdaderos. ¿Quién hubiera dicho que desde aquí se ven los árboles? ¡Qué verdes! Como los ojos de la novia traicionera, ¿eh? La que me quitó la otra yala. Hoy los verdes son traidores. Azules son mentideiros. Venga, ¿no cantas, doctor? Si estaba de ojos verdes, como a ti te gustan. Hoy los verdes son traidores. Azules son mentideiros. Los negros y castañados. 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 Gracias.